Tuit Mayor que, Mayor que ICA y SIECA acuerdan fortalecer comercio y agroturismo en Centroamérica. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, Mayor que ICA y SIECA acuerdan fortalecer comercio y agroturismo en Centroamérica. Una de esas acciones será concretada durante el próximo mes de noviembre cuando realicen un foro agrícola sobre cambio climático y comercio. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, firmaron ayer un convenio que fortalecerá el comercio, las cadenas agropecuarias y el agroturismo en la región. El acuerdo establece asistencia técnica e institucional enfocados en el intercambio de información y en el desarrollo de proyectos relacionados con comercio regional e interregional, agroturismo, desarrollo rural con enfoque territorial, políticas públicas y sanidad e inocuidad. El director general del IICA, Manuel Otero, explicó que el convenio con la SIECA da continuidad y profundiza los alcances del acuerdo firmado con el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, con el objetivo de promover un nuevo modelo de desarrollo de la ruralidad y agricultura en la región. Ahora procede, dar operatividad a los convenios, dando realidad a acciones en los temas de comercio, cadenas y agroturismo. La consigna del IICA es estar más cerca de los países y apoyar los procesos de integración, destacó Otero, la iniciativa permitirá que ambas instituciones contribuyan de manera conjunta al fortalecimiento de la integración económica centroamericana y al desarrollo económico y social de la región. En la actividad, el IICA presentó los perfiles de proyectos que empezarían a desarrollarse en el corto plazo y que abordan temas como el fortalecimiento del comercio agrícola intrarregional y la modernización de los circuitos comerciales de las cadenas agrícolas. Además del desarrollo de plataformas de agroturismo como estrategia para fortalecer la competitividad de pequeños emprendimientos rurales de Centroamérica. El tema de comercio agrícola nos ocupa directamente y creemos que es necesario alinear las políticas nacionales con las políticas regionales, afirmó el secretario general de la SIECA, Melvin Redondo. Ambas instituciones explicaron que comparten objetivos afines en el campo educativo, empresarial y cultural, y que mediante sus acciones buscan la formación de emprendedores, el impulso a la cultura integral y el apoyo a la actividad empresarial. Una de esas acciones será concretada durante el próximo mes de noviembre cuando realicen un foro agrícola sobre cambio climático y comercio.